capítulo 7 una pesadilla así se desactiva tiene tres opciones desactivada y luego dos opciones más que puede que vaya a izquierda y derecha puede ser que éste aparezca a la izquierda vale de debajo salen a ver si vuelve al mismo sitio y te va diciendo a dónde va esa especie de luces que conectan no sé si le doy aquí a ir a la izquierda ahora al este tiene tres opciones y le doy va abajo abajo a la izquierda si le doy otra vez vuelve al principio y si le doy otra vez vuelve a donde de donde vine entonces el único sitio sería éste y ahora vuelve aquí a que al principio otra vez vuelve de donde vine de abajo verdad sí y aquí este va al principio este va donde vine no y ahora tengo que entrar aquí este vuelve arriba no me interesa ya ha estado ahí lo que quiero es ir a lugares que no ha estado todavía y ahí no que está roto y se vuelve arriba vuelve hacia atrás ahí ahí me interesa ir creo está roto me he llevado un frasco con lágrima de cristal y hay que colocarlo aquí el frasco si si estoy aquí vuelve hacia atrás aquí vuelve arriba que no me interesa solo me queda este este sitio es nuevo entonces eso va hacia atrás va arriba y vuelve entonces aquí llegar aquí es por el frasco vale entonces tengo que volver atrás sí que tengo que volver atrás pero ahí no ahí a ver si voy a la derecha arriba bueno ahora que ah claro ahora está apagado espera 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 será que ahora está apagado y si le doy con el frasco me va a un sitio nuevo vale vale este es el sitio y ahora también se apaga y me va a un sitio nuevo y me va a un sitio nuevo vale esto tiene pinta ya de ser el final a ver tráeme a casa ya no no tiene mucha lógica llévame a casa o déjame ir a casa pero tráeme a casa no uy creo que lo he enfadado se despierta no uy vuelvo atrás al capítulo 6 claro me han pillado ahora es la reina gloria a la reina vale anda y ahora hasta sabe hablar búho no 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 Uu, 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 uu.